Siempre hemos escuchado del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, pero hoy acompáñanos a conocer su historia. Nació en un pueblo llamado Isnotú, en el estado Trujillo, Venezuela, el 26 de octubre de 1864. Era el mayor de seis hermanos, del matrimonio de Benigno María Hernández Manzaneda y José de Antónia Cisneros Manzino. Su madre murió cuando tan solo tenía ocho años de edad. Con el incentivo de su padre continuó sus estudios y llegó a matricularse en la medicina en la Universidad Central de Venezuela. Muere en Caracas el 29 de junio de 1919, el destino de los pastores. José Gregorio Hernández Cisneros es el primer laico venezolano en llegar a los altares. Nuestro santo, un santo criollo. Gracias por ver el video.